Continúan. Adelante, cuéntanos las novedades a esta hora. Buenas noches. ¿Qué tal María Fernanda? En Estudios Centrales, amigos televidentes, muy buenas noches. 22 horas con 3 minutos, así es, nos encontramos en el puesto de mando donde se encuentran también el cuerpo de bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. Ha sido una jornada de preocupación y sobre todo de tensión para quienes viven aquí en el sector de La Gasca. Las lluvias no han parado durante todo el día. Conversamos inmediatamente con el comandante del cuerpo de bomberos del Distrito Metropolitano, Esteban Cárdenas. Comandante, buenas noches. Estamos en vivo. Reiterar esta información que circula a través de las redes sociales. Se confirma hasta el momento una sola víctima mortal. Gracias, buenas noches. Así es, una víctima se ha reportado fallecida lamentablemente, una persona de sexo masculino aproximadamente unos 30 años que circulaba en una motocicleta al momento que se produjo este aluvión desde la quebrada del tejado hacia el sector de La Gasca. Cabe recalcar que esto sucedió aproximadamente a las 1 y 45 de la tarde. Los equipos de respuesta se movilizaron de manera inmediata a fin de poder brindar el apoyo necesario a los ciudadanos. Y hasta el momento se están monitoreando específicamente tres áreas. La primera que es el embalse de la quebrada del tejado. Segundo en el sector de Rumipamba y tercero en el sector de La Pulida. Tenemos una proyección todavía de la situación climática por lo menos para las siguientes 24, 48 horas que podría estar en las mismas condiciones. Tenemos reportes permanentes del INAMI y obviamente se ha determinado un puesto de mando unificado para las articulaciones interinstitucionales. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el sector de la quebrada del tejado? Se está ahí trabajando, por ejemplo, personal de la EMOV está trabajando en ese punto. ¿No hay el riesgo de que el aluvión se incremente o sí? Bueno, en estos tres puntos que refería anteriormente, existe personal de la empresa de agua potable con maquinaria que están haciendo una evacuación controlada de los embalses de todo el agua que baja desde la montaña. Entonces, obviamente, estamos monitoreando permanentemente. Se está haciendo un desfogue controlado, como dije, a fin de evitar que estos desborden. Tenemos que hacer una evaluación permanente. Lo importante es que para tranquilidad de la ciudadanía del sector, los equipos se permanecerán aquí las 24 horas para poder realizar un trabajo en conjunto y garantizar la seguridad, por lo menos, en lo que va del transcurso de la noche. Hasta el momento, ¿cuántas viviendas han sido afectadas? Bueno, del recorrido inicial y de la primera zona afectada, hay tres edificios, tres edificaciones en la parte de la calle Ritter que se han visto afectadas en primera instancia, a las que hemos pedido que se evacúen totalmente. Luego de ello, los equipos de inclusión del municipio de Quito ya han hecho un levantamiento de la información. Se está procesando la misma. De todas formas, no tenemos mayores novedades por este momento. Me parece que lo importante es continuar con los trabajos a fin de recuperar la normalidad en el menor tiempo posible. ¿No hay ciudadanos que han sido trasladados a albergues? No, por ahora no se han activado los albergues. Las personas que han sido evacuadas de sus domicilios han ido a viviendas de familiares. Sin embargo, están activados todos los fondos de contingencia y los albergues temporales están a disposición, pero por el momento no han sido necesarios. Muchas gracias. Han sido las declaraciones del comandante del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, Esteban Cárdenas, y es que al momento se está haciendo una evaluación sobre los daños que ha generado este aluvión. La emergencia se reportó pasada el mediodía de este martes, hace unos minutos. También hubo un pronunciamiento por parte del alcalde de la ciudad capital, Pavel Muñoz. Escuchemos parte de sus declaraciones. Hemos puesto el puesto de comando unificado, valga la redundancia. Hemos tenido la visita y el apoyo del gobierno nacional. Estamos contentos por ello, porque podemos aunar esfuerzos entre todo el equipo del municipio de Quito con lo que nos puede apoyar el gobierno nacional. Vamos rehabilitando en este momento la tranquilidad en tres puntos que han sido importantes para poder cuidar y proteger. Uno, el sector de la quebrada del tejado. Estamos hablando del sector de la comuna. Tuvimos más lluvia que en ese año 2022. El mantenimiento de las quebradas se ha venido haciendo con regularidad. Dicho sea de paso, de estos tres puntos que les señalo, quebrada el tejado número uno, la rumipamba número dos y la pulida número tres. La pulida fue limpiada esta mañana justamente. En el caso de rumipamba, ventajosamente los vamos evacuando con normalidad. Para tener una idea, esto es como tener 24 piscinas olímpicas llenas. Y esto ventajosamente se va evacuando. Afectaciones, como ya les dije, lamentar a una persona fallecida. Es alguien que manejaba en moto. Todavía no tenemos a familiares y no ha podido ser identificado. Familiares que lo hayan reclamado, por lo tanto no tenemos identificación. Y tres personas heridas. De ellas dos son del cuerpo de agentes metropolitanos de tránsito. Los frentes de trabajo están y trabajarán toda la noche para que podamos despertarnos con una situación ya calmada y tranquila. Así es, de lo que tenemos conocimiento, al menos 700 funcionarios están atendiendo esta emergencia. Según ha informado el Ministerio de Educación, no hay afectación en las infraestructuras educativas de este sector de la ciudad capital. Además de que 16 niños fueron evacuados de una guardería. Nosotros les hemos preparado una nota al respecto. Ante la emergencia, el COE instaló un puesto de mando unificado en el sector de La Gasca. Las precipitaciones fueron advertidas por el INAMI desde hace algunos días. 700 funcionarios de instituciones municipales y gubernamentales se encuentran atendiendo la emergencia. 21 personas han sido evacuadas, entre ellas 16 niños de una guardería, quienes se encuentran en buen estado de salud. Además se contabilizan cuatro personas heridas y una víctima mortal. Personal de la EMOP trabaja con maquinaria en la limpieza de las vías. Los sedimentos afectaron la avenida Mariscal Sucre, Universitaria, Ameca y Colón, América y La Gasca, América y Mercadillo y Mariscal Sucre y Albornoz. Desde el Ministerio de Educación se indicó que no hay daños a infraestructuras educativas. En la zona existen 13 instituciones que no se vieron afectadas. Aún se está realizando el levantamiento de información para determinar cuántos afectados hay y a cuánto ascienden las pérdidas económicas. Informo, Marilyn Jarmillo. Así es, como ustedes lo han podido escuchar, ha sido una jornada de tensión y de mucha preocupación por parte de quienes residen aquí en el sector de La Comuna y en el sector de La Gasca. Han pasado dos años y tres meses desde el último aluvión en donde se registraron más de 20 víctimas mortales. Y ese es el temor de los vecinos que se vuelva a generar una tragedia de esa magnitud. Hasta el momento, según se nos ha informado, existe una sola víctima mortal producto de este lamentable incidente.